Oye dudes, bienvenidos de nuevo al estandarte del meme Dudes, estamos en la edición número 11 En la pri, en la, eh En la decimoprimera edición del estandarte del meme Y pues hoy vamos a utilizar Eh, Likantro Probreitech Porque es el arma más nueva, ¿verdad? Muere, bitch Oye, oye, mi likey Ahora vamos a agarrar al güey este que está aquí abajo ¡Estoy chocando! ¡No! 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 Vamos a ponerte una granada ahí Creo que traigo una escopeta, dudes Entonces vamos a venir a partir Medris el día de hoy A ver Qué venía este pedazo de caca Muy bien, teammates, gracias Oye, 14-1, qué pedo No, 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 no No, 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 no Ay, güey Gracias por el amo, bitch Dudes, necesito que capturen conmigo Rápido, pendejas, rápido Ay, güey Que si no agarramos a... Nos agarran ahí en B Ay, güey Capturas para esta cosa, güey Ah, le di Ah, fue mi teammate Este, muy bien Mira No Cubierto de allá No Nos van a venir ganando, estúpidas Y luego, ¿cómo le vamos a hacer? Se supone que en el estandarte no se pierde Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Ah, toma, bitch Ah, ya sé qué hacer A ver si viene por allá el pinche... Muere, imbécil Muere, imbécil Acércate, viejo Acércate Ven, pinche Muere De eso se trata Al put... Y no pueden capturar Una pi... Toma, pinche ¿Qué te pasa, estúpido? A ver, va a venir este pin Atacarme acá Muere, imbécil Ahora va a venir este güey Es que vienen todos, put... A ver, ven, pinche A ver, ven, pinche Güey, es real que se vino para acá el Nova S Pues sí, güey, no mames Ya, cabalo, pinche Bueno, a ver si van conmigo a ver los imbéciles Simbios imbéciles Muy bien Vamos a ganar esto, pinche Ah, mira, sí pudimos capturar Muy bien Mira, aquí hay un sujeto Muy bien Ok Ok Rápido, pinche, granada Rápido, rápido, mugrero No, pues ya, ya No, ya qué, pinche Toma, bitch Ah Realmente captura en BM Muy bien Chingadas Muy bien Oro Pin Bueno, al menos vamos a capturar ahora, ¿verdad? Mira, ya viene ese güey, dudes Muy probablemente tenga super O solo esté muy pendejo, eh Por aquí Ay, güey ¿Qué me pegó? Muy bien Oh, neta Solo contra mi pedazo de inútil Ya se está cortando la pinche ventaja, güey Pero les mama estar batallando hasta el final No, atácalo, idiota Ay, cómo están puñetas Ves Toma, pinche Ay, no, güey Me desespera un ch... ¿Por qué, güeyes? Ahí están todos Son dos pendejos Y están débiles los enemigos No pueden ir a atacar Ahora tú eres la presa Cuidado Aumentó la ventaja del rival Toma, pinche Si no vas a hacer bajas Pedazo de inútil Captura Pero no Ni siquiera eso Pedazos inútiles De caca Ya tenemos uno menos Tenía alguien Sí, ya sabía Dije Por aquí debe estar un Joto agachado Y pues sí, mira Te has ganado El premio al marica del mes, amiguito Ven, ¿dónde están? Y se ven Ay, chingado Muy bien ¿Dónde es real que te...? No sé cómo me sorprende De otra vez Toma, güey Para aquí Rápido, rápido Captura Güey, es que nadie viene a ayudarme Pin... Muy bien, muy bien Hay que ganar esto, pinches ¿Qué? Ah, neta Muere, perra inmunda, putrida y asquerosa ¿Qué chingos? Ya está la put... No, pues llámame, güey Son tres güeyes Como les gusta el pin... Pues ahí están, agarrados, nada más Los pendejos Toma, pin... Ah, güey, no mató a nadie ¿A qué no? ¿Por qué mataría a alguien si eso sería balanceado? Muere, pin... Si no vas a hacer bajas Ni capturas No sé qué ching... Yo estoy traigo dolor de cabeza Tanto lidiar con estupidez humana ¿Saben qué? En esta partida no voy a hacer nada Al chile en esta partida no voy a hacer nada A ver qué tal les va a mis teammates Mira, así se quedan mis teammates La gran mayoría de las veces Esperando a que alguien venga Pues con su escopetía Porque pues no sé nada Los güeyes tampoco Nadie quiere jugar tu pinche juego Y todavía lo haces imposible O sea, si no juego yo Como quiera quedé En... Hombre O sea, quedé arriba de dos güeyes Sin moverme Te lo juro que son Patéticamente incompetentes ¿Qué me ves, pendejo? Teammates, nadie está cuidando A ver, yo soy el único Que va a putas capturar, ¿verdad? Toma pingo Mamen enemigos Pero mira, sigo solo güey Mis teammates sepan a ver Es que... Ay, qué incompetencia Toma, bolada Ay, no le di No Toma, imbécil Es una pinche tortura esto En serio A ver, escopetera de caca Y es que siempre empezamos ganando Pero algo pasa Y dejan de capturar Y ya nos esfuerzan Y ya mamamos Nomás voy a capturar, dudes Ya para terminar, pinche Toma, güey Te la esperabas, dada Pedazo de caca, idiota Tampoco, güey Ahora viene otro güey De este lado Toma Toma, güey Muere, bitch Capito Toma, güey Bueno, pues atáquenlo cerca, cabrones Está débil Ay, güey No me explico por qué están tan pu... Güey, hasta que gano una pin... Gracias, gracias por verme Enojarme Los amo Los amo por eso Y yo me voy porque ya estoy hasta la...